Buenos días, mi nombre es Eric Hansel y soy administrador de las escuelas especializadas de Minneapolis. Empezamos una serie hablando de los programas bilingües en las escuelas públicas de Minneapolis. Empezamos con la introducción del equipo de coordinadoras de cada de nuestros programas bilingües. Mi nombre es Mónica Pinto-Mo. Soy la coordinadora bilingüe de la Escuela de Emerson. Reciban todos ustedes una calurosa bienvenida a nuestra familia bilingüe. Para más información visiten nuestra página virtual para estar al tanto de eventos y también para que conozcan un poco más de nuestro programa. ¡Bienvenidos! Mi nombre es Ángela Cruz y soy la coordinadora de la Escuela de Green Central. Quiero darles la bienvenida a todos a nuestra familia bilingüe. Quiero invitar a todos a que visiten también nuestra página virtual para aprender más sobre próximos eventos y para aprender más sobre nuestro programa. Mi nombre es Liliana Rodríguez y soy la coordinadora de Sheridan, donde estamos para servirles. Es un placer para nosotros darles la bienvenida y guiarlos en su caminar por la bella aventura de ser bilingüe. Visiten nuestra página web para tener mayor información. Hola, soy Sara Hutton, la coordinadora del programa bilingüe de Anderson United Middle School. En Anderson estamos orgullosos de nuestra comunidad multilingüe y por eso estamos bien contentos que el programa bilingüe del nivel de la secundaria se mude a nuestro edificio el año que entra. No duden en contactarme con sus preguntas. Para mayor información, visite nuestra página web. Bienvenidos a Roosevelt. Mi nombre es Maureen Dowling y soy la coordinadora bilingüe del programa del lenguaje dual en español. Estamos muy orgullosos de ser el camino de la escuela secundaria del programa bilingüe. Por favor visita nuestra página para conocer a nuestro equipo y aprender más sobre el programa. ¿Qué está pasando con los programas bilingües en las escuelas públicas de Minneapolis? Como parte del diseño integral del distrito, cualquier estudiante que actualmente esté en un programa de dos idiomas en las escuelas Anderson, Green, Jefferson, Sheridan, Nelly Stone, Johnson, Emerson y Window podrán continuar su educación bilingüe el próximo año escolar en las tres escuelas dedicadas a este programa, la cual son Emerson, Green y Sheridan. Estamos muy emocionados por esta reforma porque garantiza a nuestras familias la continuidad de la formación bilingüe dentro de un programa consistente y coordinado basado en la equidad y en la educación de alta calidad que todos nuestros niños merecen. En un programa bilingüe, los niños aprenden dos idiomas, inglés y español, con la meta de ser bilingües y ciudadanos globales. En MPS, nuestros programas enseñan en español empezando en el Kinder. El idioma es el vehículo para la instrucción, o sea, que los niños aprenden sobre el mundo, ciencias, estudios sociales y cómo leer y hacer matemáticas en español primero. Cada año de instrucción agregamos más inglés en cada materia para que los alumnos sean bilingües. Usamos el idioma como el método de instrucción. En Kinder, todo el día, la enseñanza es en español. Los niños aprenden cómo leer y escribir en español primero y los maestros utilizan muchas estrategias para conectar los dos idiomas para que al final del quinto puedan leer en español e inglés. Es un proceso tan bonito e increíble. ¿Quién puede participar en un programa bilingüe? ¿Quiénes son los niños en el programa? Bienvenidos a todos a nuestro programa bilingüe. Recomendamos que los estudiantes empiecen su recorrido bilingüe desde muy temprana edad, desde preescolar o Kinder, y continúen hasta la escuela secundaria. En preescolar y Kinder, los estudiantes recibirán el 90% del aprendizaje en español y el 10% del aprendizaje en inglés. A medida que los estudiantes van avanzando en grado, aumentará aún más el inglés. Un componente crítico es que tengamos un número balanceado de estudiantes que hablan español, inglés y otros idiomas. Queremos darles la bienvenida a todos a nuestro programa bilingüe. ¿Cuál es el proceso para ser parte de un programa bilingüe? A partir del próximo año escolar, las tres escuelas que serán escuelas bilingües serán Sheridan, Emerson y Green Central. Al comenzar este año, tuvimos oportunidades donde las familias pudieron asistir a eventos virtuales para conocer a la escuela, aprender información para el próximo año escolar. Pudieron hacer preguntas a los directores, conocieron al personal de la escuela y también aprendieron el proceso del formulario para la inscripción del próximo año escolar. Si usted desea aprender más sobre los programas o desea registrarse para una de las escuelas para el próximo año escolar, puede visitar nuestra página virtual de los programas bilingües o puede comunicarse con las coordinadoras de la escuela para aprender más sobre el proceso. ¡Bienvenidos a todos! ¿Cuál es el beneficio de aprender en español si la lengua dominante de nuestra cultura es inglés? El aprender otro idioma diferente al inglés trae muchísimos beneficios, tanto físicos como intelectuales. Vamos a dividirlo en cinco categorías. Número uno, la parte académica. Se han demostrado varios resultados que los estudiantes bilingües tienen mejores resultados académicos en la parte de lectoescritura y de matemáticas. También se ha visto la capacidad intelectual en el sentido de poder analizar las cosas de forma crítica. Número dos, los estudiantes bilingües o las personas bilingües tienen mayor facilidad en resolver problemas y también se ha visto un incremento en la memoria que pueden ellos tener. También se ha visto que son personas que pueden enfocarse muchísimo mejor en una tarea. Número tres, la parte sociocultural. Esta se ve cuando los estudiantes bilingües desarrollan una empatía y una apreciación por culturas que son ajenas a la propia de ellos. También es una manera de promover el biculturismo. De esta forma también vemos las oportunidades laborales y la parte financiera. El ser bilingüe abre las puertas a nuevas oportunidades de trabajo en donde se pide que se hablen dos idiomas. De esta manera puede obtenerse un mejor salario en el futuro y también es una manera de extender la red social y conexiones con personas que viven en el extranjero. Y número cinco, la parte física del cerebro. Se han visto investigaciones en las que el ser bilingüe retrasa el envejecimiento cerebral y de igual forma disminuye el riesgo de la demencia y de la enfermedad de Alzheimer's. Esto está entre muchos otros beneficios del ser bilingüe. ¿Cuál es el modelo en las escuelas primarias? Cuando hablamos de modelo, hacemos la pregunta, ¿qué está enseñado, en cuál idioma, en cuál grado? Esta se llama un plan del idioma. Cada uno de nuestros programas van a seguir el mismo plan. En kinder, todo el día está enseñado en español. Los niños aprenden cómo leer y escribir en español primero y los maestros utilizan muchas estrategias para conectar los idiomas para que al final del quinto puedan leer en español e inglés. Todas las escuelas tendrán los mismos recursos, maestros bilingües, recursos bilingües y acceso a evaluaciones en ambos idiomas. Estamos orgullosos de la unidad que tenemos entre programas. ¿Cuál es la trayectoria de los programas bilingües en escuelas públicas de Minneapolis? En las escuelas públicas de Minneapolis, ofrecemos una experiencia educativa bilingüe completa desde pre-kinder hasta la graduación de la preparatoria. Los alumnos entran en pre-kinder o kinder en una de nuestras escuelas primarias bilingües, Emerson, Sheridan o Green Central. Luego, la trayectoria continúa en sexto grado en la Escuela Intermedia Anderson United Middle School. Después del grado octavo, los alumnos siguen en su camino educativo bilingüe en la preparatoria Roosevelt High School. Tanto la escuela secundaria como la preparatoria ofrecen tres materias en español para seguir fomentando las destrezas bilingües de los alumnos. Estas asignaturas son lenguaje, literatura, estudios sociales y ciencias. Entonces, ¿todos los alumnos de estas escuelas que mencionaste aprenden en ambos idiomas? En las tres escuelas primarias bilingües, todos los alumnos aprenden en español e inglés. Por otro lado, en la Escuela Secundaria Anderson y la preparatoria Roosevelt, el programa bilingüe es tan solo uno en una escuela de varios. Lo cual significa que hay alumnos en Anderson y Roosevelt que no están en el programa bilingüe y no tienen el beneficio de aprender en dos idiomas. Realmente es una oportunidad tremenda ser parte de este gran programa. ¿Qué es un sello bilingüe? En el grado décimo a duodécimo, los estudiantes pueden tomar la evaluación del sello bilingüe de Minnesota. La prueba evalúa el nivel de escucha, habla, lectura y escritura en español. Dependiendo del puntaje del estudiante, éste podrá obtener un sello bilingüe, el cual otorga 16 créditos universitarios. Estudios de investigación han demostrado que los estudiantes que han participado en programas bilingües desde el kinder hasta la secundaria con frecuencia obtienen puntajes muy altos, lo cual les ha otorgado una alta cantidad de créditos universitarios.